Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo y la voz, a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo chuan que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva, en la más honda música de selva, con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas, y pájaros de origen carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño dios te escriturón establo, los veneros de petróleo, el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia, del reloj en vela que ronda los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza, pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta a la rana, no miró, antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín, luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma. Equilibrista chuparrosa, y a tus dos trenzas de tabaco, sabe ofrendar aguamiel toda mi buriosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejo, se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos, nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, a la sana y pajarera. Al triste y al feliz, dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí, y en tu cielo nupcial, que cuando truena, de deleites frenéticos nos llena, trueno de nuestras nubes, que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios. Sobre las tierras las brantías, trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que se fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Cuauhtemo, joven abuelo, escúchamelo arte, único héroe a la altura del arte, anacrónicamente, absurdamente a tu nopal inclinas el rosal, al idioma del blanco, tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente, que de responso llenas el victorial, zócalo de cenizas de tus plantas. No como a César el rubor patricio, te cubre el rostro en medio del suplicio, tu cabeza desnuda se nos queda, hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual, en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado, y por encima verte desatado del pecho curvo de la emperatriz, como del pecho de una codorniz. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío, tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo, y no cual mito, sino por la verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja, y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor, floreces, creeré en ti, mientras una mexicana, en su tapa lo lleve a los dobleces de la tienda, a las seis de la mañana, y al estrenar su lujo, quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sotamosa, patria mía, en piso de metal, vives al día, de milagro, como en la lotería, tu imagen, el palacio nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura, de niño y de dedal. Te darán frente al hambre y al obús, un higo, San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón, y con matraca, y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan el asilo, para el ave que el párvulo sepulta, en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud, llorando oculta dentro de ti, el cadáver hecho poma, de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de reboso y de tinaja, y si tirito, dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso, y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas, en Domingo de Ramos, yo desfilo lleno de sombras. Porque tú, trepidas, quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriéndose van las cantadoras, que en las ferias, con el bravío pecho, empitonando la camisa, han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. La carreta alegórica de paja.